Vientre Es un álbum de gratitud La música para homenajear y celebrar a todas las mujeres de nuestro planeta A ese divino ser que además de dar vida Nos regala el primer contacto con el sentimiento que también podemos llamar amor Y no me dio Y se pasó por mí Y no me dio como yo no me pago en yo Y nadie mejor que ellas para sentir, tocar y ayudarme a realizar este álbum Hecho por y para ellas Monir es el Tío de Dios Agua de coca y el licor porque tenemos Agua de coca y el licor porque tenemos Ahora sé que puedo ser feliz porque descubrí cuando lembra el agua Agua de coca Ahora sé que puedo ser feliz porque descubrí cuando lembra el agua Agua de coca Lo que era yo, ya no pienso más en nada Encontré respuesta que faltara Otra vez